Tienes que apuntar para tu audiencia que también lo está comprando ahora, pero eso no es crear presencia en internet para conseguir me gustas, compartidos y comentarios, no es algo distinto que hace que cuando tu cliente necesita tu producto, el recuerdo de vos o necesita de un producto que vos vendes el recuerdo de vos. Y eso es algo que se hace para los 90% que no están pensando en comprar otra empresa. Y para ambas estrategias necesita de algo que se llama consistencia. Para ambas estrategias, tanto para los 10% como para los 90% de tu audiencia se necesita de consistencia. Tú solo vas a conseguir vender para los 10% y para los 90% si tú tienes consistencia en lo que vas a hacer.